Con la finalidad de poder gestionar una mesa de trabajo social para dar a conocer la realidad que están viviendo los trabajadores y trabajadoras de la gastronomía, hotelería y actividades conexas de la región, los 48 asociados del sindicato se reunieron con diferentes autoridades regionales para dar a conocer la crisis que están viviendo debido a la pandemia COVID-19. Que se formó justamente por la necesidad de ver cómo nosotros íbamos quedando sin trabajo, trabajadores gastronómicos que comprenden también aparte de los garzones, también están la gente que trabaja en la cocina, que trabaja en recepción, el cajero y por eso se llama también actividades conexas. Y bueno, ahora en este momento estamos tratando de hacer que nuestras autoridades de una forma conjunta nos ayuden a solventar lo que ha pasado en estos cinco meses de cesantía. También contándoles que los beneficios han sido muy pocos y si han sido pocos han sido muy insuficientes y muchos de nosotros no hemos tenido ningún beneficio. También está nuestro eslogan que somos cesantes, estamos endeudados y justamente sin beneficios. ¿Realizarán una mesa de trabajo próximamente? Sí, hoy creo que se ha concretado algo muy importante para nosotros como gremio y espero que logremos aporto muy pronto con la ayuda de toda nuestra gente que nos gobierna en este momento. Ya diputados, senadores, consejeros y toda la gente que está en este momento en el gobierno. Así que yo agradezco mucho que nos hayan visitado, que hayamos podido lograr una conversación real y yo voy por una ayuda real para nuestro gremio. La senadora Jimena Órdenes y el Ceremia de Economía, Carlos Pacheco, se comprometieron a iniciar gestiones para que en el más breve plazo se inicien las conversaciones para ir en apoyo de este sindicato. Creo que es importante abrir una instancia de diálogo y de coordinación para que las políticas públicas les lleguen a todo. Y que hoy día exista un sindicato de trabajadores y trabajadoras del sector gastronómico. Sin duda que es la evidencia de que hay que tener políticas que vayan en directa ayuda a las personas que muchos conocemos, que trabajaron de garzones, que trabajaron en la cocina de algún restaurante y que hoy día requieren el apoyo del Estado. Nosotros vamos a estar comprometidos con esta ayuda. Creemos que la mejor opción es crear rápidamente una mesa de trabajo que incluya al municipio, que incluya al Consejo Regional, pero particularmente a los servicios y ministerios involucrados con políticas públicas, porque lo que nos dicen es que la ayuda no está llegando. Hay un bono de 500.000, no califican. El ingreso familiar de emergencia tampoco califican. Por lo tanto, están quedando fuera. Y la verdad que después de cinco meses de que ya han cerrado sus fuentes de trabajo, la situación se hace insostenible. Así que vamos a apoyar esta iniciativa y esperamos que el gobierno también responda con celeridad a esta solicitud. La crisis que está sufriendo el sindicato de trabajadores del rubro gastronómico. En base a eso, junto con su presidenta, la parlamentaria, cierto, senadora Jimena Órdenes, y la parlamentaria también Araceli Leuquén, junto con el consejero regional Rocco Martinielo, hemos logrado ver cuál es la situación que ellos están siendo golpeados. En base a eso, se ha determinado el desarrollo de una mesa de trabajo que la vamos a componer, no solamente el Ministerio de Economía, sino que varios ministerios, para ir en apoyo en cada uno de ellos. Y esta manera va a ser una manera directa, porque lo que necesitan ellos es urgente. No es algo que tiene que ser en dos, tres, un mes más, sino que las cosas que hoy día están viviendo, después de más de cinco meses sin estar trabajando, son completamente lamentables. Así que, gracias a la invitación de las autoridades nacionales, autoridades regionales, y sobre todo a la directiva del sindicato de trabajadores del rubro gastronómico. En la reunión se solicitó una pronta ayuda a las necesidades mínimas y básicas para los asociados, como alimentos, calefacción, capacitación por medio de CENSE, y gestionar recursos económicos para poder paliar los gastos básicos, hasta que se puedan nuevamente abrir las fuentes de trabajo en los rubros que se han especializado.